Ya está el caminante de Ruy Díaz, doy Orfilia, Ricardo Castro, Marco Tula de Larca, bueno están todos ahí y vamos a iniciar ya. Y eso lo recuerdo ahora porque viene a mi mente el socialismo democrático. El que Xiomara pregona y el que Xiomara va a ser una realidad porque su primera decisión es la constituyente. Y vamos por la constituyente, no nos detienen, la constituyente es un hecho, vamos a cambiar lo negativo de este país. Sí, compañero, es verdad, esos imprescindibles se han ido, pero físicamente. Compañero Hugo Chávez, donde quiera que estés, tu palabra y la mía se juntan para que ambos nos digamos, ¡Somos pueblo, vamos pueblo!